Bueno, ahora sí, Morena, desde el banderazo, ¿cómo estás? ¿La actualidad del país? Estamos aquí, sí, sí, porque ya se está empezando a convocar la gente, tenemos una pantalla grande de fondo. ¿Y estamos con quiénes estamos? Martín. Y Julián. Martín y Julián. Martín y Julián, ¿hace cuánto llegaron? ¿Vienen siguiendo la selección en su primer partido? Sí, en nuestro primer partido. Llegamos ahora desde un crucero. Y bueno, venimos a ver a la selección. Y bueno, ya después partimos para Orlando. Ah, espectacular. Tranquilísimo. Sí, sí. Che, ¿y la nueve es por Julián? ¿Julián, hay una coincidencia ahí? ¿Sos hincha de River? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la araña? Obvio. ¿Te gusta, claro? El otro día jugó un muy buen partido frente a Canadá. ¿Te gustaría decirle algo a Julián? No, que es mío. Que meta goles. Que siga jugando como está. Claro. ¿Y usted la trece? Sí, sí, es... Es un capo. Le mete, le mete un toro terrible lo que juega. Le cuida la espalda al hijo. Bueno, chicos. Ah, claro. Dice que le cuida la espalda a tu hijo. Me parece que vas a cumplir con creces con esa camiseta. Exacto. Sí, sí, sí. Siempre respaldándolo. Él juega en Bahía Blanca, en el club de Liniers, donde salió Lautaro Martínez. Sí, en el 2014. Así que le encanta el fútbol. Y bueno, acompañándolo a todos lados. ¿Y si le sigue los rastros del 9, del delantero? Le espalda, le espalda. No, no, él es de atrás. ¿De qué puesto juega? De lateral derecho. ¿De lateral derecho? Sí, acá. Vamos yo. Familiar el puesto. ¿Qué sabe, sabe? Bueno, muchísimos éxitos a los dos y suerte en el partido mañana. Recién me preguntaba, decime por favor si juega Messi. Juega Messi, juega Messi. Y lamento decirte que me parece que no. No, no. Pero bueno, va a ser un muy lindo partido en el que le van a dar lugar a muchos jóvenes. Chicos, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿con quién más estamos? Vengan, chicos, pasen. ¿Están juntos? Sí. ¿De dónde vienen? De Mendoza. ¡Epa! Buena camiseta. ¿Cómo se llaman? Gaspar y Lautar. Lautar. Vale. Sí, buena camiseta me dice Coscu por acá. Linda, vintage, ¿no? Sudáfrica 2010. Sí, un poquito. Está muy buena. Gana un poquito. Oversight. Habrá que ver. Habrá que ver, dice. ¿Cuántos años tienen, chicos? Decíle que me gusta su pelo, Gaspar. 12. ¿Con quiénes vine? Gaspar dice que le gusta mucho tu pelo a Martín. ¿Lo conoces a Martín? Obvio que lo conozco. O sea, a ver, pará, Marto, te cruzo un cachito. Sí, sí, si querés, le quiero decir que está toro, que está muy fachero, que el corte me gusta. Va acá, ¿eh? Le voy a decir que no va. ¿Cómo que no? Sí, déjalo. ¿Estás escuchando a Coscu? Hola, Gaspar. A ver, Coscu, si te escucha. Hola, Coscu. Amigo, te digo... No lo podés creer acá. Te digo, de verdad, estás muy fachero. Elegiste una muy buena remera, tenés el pelo, para mí, tu corte es muy facha. Meteorito también. Y nada, estás con arito, estás tuneado, estás picante. Viene Miami. ¿Qué? No escuché nada. Dice que estás picante, que tenés arito, camiseta fachera, corte de pelo fachero. Buenos ojos también. Gracias, amigo, te van con una ganda. Qué grande. Buenos ojos también. Estoy con el bombo acá. ¿Tienen alguna pregunta, Alombre? ¿Estás emocionado hablando con Martín? ¿Qué es Martín en tu vida? Y es un capo, lo sigo hace mucho y nada, siempre lo banqué, con mi hermano lo bancamos. Sos un toro, escúchame, tengo una pregunta. Tres jugadores, top tres jugadores de la selección sin contar a Messi, según Gaspar. Primero, para mí, el Kuti Romero. Uf, el Kuti, el Dibu y Julián. Ojo, buena, hincha de él. Kuti, Dibu y Julián, bueno, muy buen top tres. ¿Por acá tu top tres? El Kuti, el Dibu y Depol. El Kuti, el Dibu y Depol. Depol y el motor, sí, me parece bien, me parece que ahí compiten de volumen. Ah, sí, sí. Yo soy de River y Deportivo Maipú de Mendoza. Bien, o sea, tenés una conexión total con Enzo Pérez. Total, acosan y... ¿Y por acá? De Boca y Maipú. Ah, de Boca y de Boca. También. O ambos de Boca. ¿Qué pasa si un partido de Copa Argentina o si de Maipú logra el ascenso o se enfrentan? Y la verdad que yo voy por River. Por Boca también. Bien, 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 bien. Ahí terminan tirando para Boca y River. Chicos, muchísimas gracias y éxitos. ¿Mañana van al partido? Sí. Saludos, Gaspar. Perfecto. Sí, también vamos. Ahí está, saludos, Gaspar. Saludos para él. Te pido acá el auricular, ya le meto. Y venga, maestro, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo está? Bien, bien, de La Rioja. Uy, qué buena voz. ¿Llegaste hace mucho? ¿Locutor? Hace como 15 o 20 días. Che, ¿tenés voz de locutor? Buena voz. No, no, no soy locutor. Para nada, soy cirujano plástico. Cirujano plástico, nada que ver. Pero te dijeron que tenés un timbre de voz así como grave, imponente. Bueno, está bueno. No, lo voy a tener en cuenta. Primera vez que ves a la selección. Sí, 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 sí. La había visto una vez en Buenos Aires, pero fuera del país, la primera vez. Escuchame, quiero que digas a cámara, esto es Generación F por ESPN y por Disney+. ¿Te animás? Esto es Generación F por ESPN y por Disney+. Con esa voz increíble que tenés. Esto es Generación X. No, F, va de nuevo, va de nuevo. Más corta. No se pierdan Generación F por ESPN. Dale. No se pierdan Generación F por ESPN. La rompió. Muy bien. ¿Alguna predicción para mañana frente a Perú? Y ganamos 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. ¿Vos les dé? Si juega Messi. Cortala. Y ojalá Di María también. ¿Por qué no? Messi Di María. Perdón, los corté, me decían. No, 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 no. More, vos tranquilo acá, Alexi, no para de hacer chistes malos. Y hay que decirle que se ubica. More. Lo tiene que pedir, decime. ¿Qué tal la bandera esa que tenés atrás que se deja entrever la cara enorme de Diego Armando? ¿Qué dice? Perfecto. Tiene como una frase, ¿no? Ya te muestro, para que lo despido. Muchísimas gracias, maestro. Éxitos mañana. Un gusto. Sí, ya se empiezan a desplegar banderas. Ahí vemos, como decía Loli, una del Diego. Algún día tus hermanos y los hermanos de tus hijos. Hablarán de él. Me acerco, ¿eh? Dale, dale. Sí, acércate, More, que vamos a ver la bandera y te liberamos. Algún día tus hermanos y los hijos de tus hijos preguntarán por él y vos les dirás qué es, fue y será el mejor de toda la historia. Uf, qué lindo. Hermoso trapo, Diego Armando Maradona. Es cuando Diego estaba muy concentrado. Fotón. Partido contra Inglaterra, ¿verdad? Es la foto esa del partido. A ver, vení, Adri. Maestro. Sí, 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 sí. ¿Sí, no? Lo que genera Maradona. Bien, escuchame una cosa, More, lamentablemente vos estás copadísima. ¿Estás un segundo para salir al aire? Escuchame. Ay, ¿puedo cortito? Dale, dale, cortito. ¿Vos elegiste la inscripción y la foto de la bandera? Sí, es mía. ¿Es tuya? Más grande, Diego. ¿De dónde la trajiste? De San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Bien, sabés que estamos acá con el Momo y Coscu en Generación F, pero el Momo particularmente sabés que es enfermo de Diego Armando Maradona y elogió mucho. El único jugador que jugó al fútbol mejor que Messi, esa es la descripción que tengo para él, una locura. Es increíble. Bien. Y lo llevas a todas partes. Es más grande, ¿verdad? Que lleva a todas partes también a ti. Oh, mirá el tatuaje que tiene. Muy bueno. Por favor, es espectacular. Banca de Diego que me ha río tatuado. Dejamos de ser monoteístas, tenemos dos reacciones. Y en el mismo... Dejamos de ser monoteístas, somos lo más grande de todos. Tenemos dos religiones. Tenemos dos religiones, seis finales, tres mundiales ganados. Somos los únicos. Qué fenómeno, ¿eh? Me gusta mucho su palabra, ¿sí? Lo que pregona, impresionante. Bueno, ¿me decías de dónde venís? De San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Viniste toda la copa, llegaste ahora a Miami. Llegué ahora, hacemos este partido con mi amiga y después nos vamos. Pero bueno, estuvimos en Qatar, vivimos en Rusia, en Brasil, la seguimos. Seguís a la selección argentina. A la selección arriba, a todos lados. Bueno, muchísimas gracias y espectacular tu trapo. Dale, muchas gracias, es muy amable. Bueno, mole, te agradecemos. Te saludamos. Increíble. Te queremos.